Sí, hoy es el gran día. La primera impresión que di en la entrevista fue un poquito... Bueno, pero... Hoy todo tiene que ser perfecto. No, 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 no... Mmm... Sí, no. ¿Qué tal estoy? Quiero estar perfecta. Gracias, papá. ¿Te estás lavando los dientes otra vez? Uy, el baño. Pero qué tonta. Vamos, Michelle. Tu nueva vida empieza hoy.